Atención. Coty podría regresar a Gran Hermano para la casa, en el caso de que a menos de 48 horas de haber abandonado la casa de Gran Hermano por decisión de la gente. La polémica participante, y la que despertó más amores y odios dentro de esta edición del reality, se quebró en un corte del debate y suplico para que la dejen reingresar al juego. Si bien dichas imágenes no se vieron, fue Pilar Smith quien en Gossip, el programa que conduce por Net Televisión, detalló ese acontecimiento que se dio detrás de cámara y donde, según le informó una fuente de primera mano, la correntina le pedía volver a Santiago del Moro. Lejos de poder concederle ese deseo y hacer una excepción con ella, tanto el presentador del formato como la producción. La periodista de Telefe se refirió a cuál sería la única posibilidad que el ciclo le podría dar a Constanza para que reingrese al juego. Tras anunciar que la gala de eliminación no se realizará como cada domingo sino que, en excepción, esta semana pasará el lunes, Smith lanzó, ayer, al terminar el programa. Coti se largó a llorar y le pidió a Santiago del Moro volver a Gran Hermano. Obviamente. El conductor le dijo que no podía, pero ella estaba destrozada y muy sensible. Si bien ella lo desea, Pilar remarcó que por ahora no se le concederá ese pedido a Coti. Por el contrario, la periodista detalló, hasta el momento Coti no va a volver a la casa de Gran Hermano. Pero en el caso de que una participante sea expulsada, como fue el caso de Juliana que abrió la boca y contó de más, la posibilidad existiría. Se decía que Daniela estaba hablando mucho. Supongamos que sigue hablando y la expulsan. Coti podría volver o se podría abrir la votación para que la gente elija y, en ese caso, creo que ella tendría muchísimas posibilidades, ejemplifica la conductora de NET.